Ok, hoy vamos a estar jugando Doors, acompañado de mi hermana, a ver dónde estás. Aquí te dejé conmigo. Aquí estás. Ella, ella merengas. Te quité tu cara con movimientos. ¿Qué? Mi hermana es... Ay, ¿dónde estás? Ay, creo que se va a su estar. Me llamo... Ah, sí, mira. Está aquí. Por si la quieren buscar, es esta de aquí. Esta es una nueva cuenta para YouTube. Ella también va a tener canal de YouTube. ¿Vas a subir videos conmigo? Sí, y a veces yo sola haciendo videos en voz básica. No. Bueno, ya. Cállate. No. Ya, ya empezó. Métete, métete aquí. Ah, no, hay una persona. Ya, métete. Cállate. Ah, ya. No, espérame. ¿Qué es? En lo que llega. Ajá. ¿Tú te has visto cuando lleguen? Ajá. Bueno, ya. Ya volví. Bueno, así. ¿Qué me estás grabando? Yo también necesito subir videos. Ok, no ha completo nada. Ah, qué bueno. Vamos. Ah, yo quiero... Yo primero abro esta puerta y después tú la otra, ¿sí? Por fin. Ok, yo voy a ir agarrando todo el dinero. Ajá. Para comprar la cruz. Y yo abro la puerta. ¿Y tú también le puedes proteger? Ajá. Bueno, yo acá... Ay, pero espérame. Ay, yo agarre dinero. No agarres. Agarré cinco pesos. Sime un poquito. ¿Dónde están? A ver, portados. Ah, ¿los va a ti? Ajá. Ajá. A ver, los cartones, los cajones. No, no necesitamos de viva. Espérame. Estoy que también te puedes atrás, allá atrás. Pues estoy consiguiendo a Moni para salvarnos. Ajá. ¿Qué andas haciendo? No sé. Cuéntate. Moni. No, no estás aportando. Puerta cuatro. Apuérate. Ay, no estás gritando. ¿Y tiene cuál puerta de eso ni los que sigue? Quién sabe. No hay muchas. Cinco. Es de acá. Ah. Tengo aquí. Ah. Ay, ven a venir. A ver. Ya, está acá. Ya vente. ¿Por qué? ¿Está listo? Ya, yo ya le abrí. Estaba acá la palanca. Ah, espérame. Ven, aquí. No hay Moni, no hay Moni. Acá hay. No lo agarres. No lo estoy agarrando. Es mío. Y la puerta ocho. Uy, me trabé. Voy a agarrar acá arriba. Creo que aquí hay una caja. Sí. Vamos. Acá la puerta diez. Ya casi, ya casi. ¿Por qué me agarras mi serie? ¿Por qué me agarras mi serie? Ya tú no agarras Moni. Sonate por las ventanas. ¿Por? No manches. No manches. Escoces de perro. No. ¿Qué es eso que es eso? Espérame. Acá hay cajones. Espérate que necesito abrir cajones. Tengo otro cajón. Aquí hay otro cajón más. Yo voy a dar luz. Espérame. Ven para acá atrás. Necesito que me luces. No puedo. Ya se te va a acabar la gasolina. Oye, mejor nada más. Te abrí la puerta para que cuidamos bien. Ya se te va a acabar la gasolina. ¡Ah, la máquina! ¡Ah, la máquina! Me tocó uno en el cajón y uno en el... Desde el cielo. ¿Qué pasa aquí? Pero ya está oscuro. Está bien. Voy. ¿Aquí? Dieciséis. ¿Cómo es la de dieciséis? Ah. Para comer cuadros. Sí. Uy. ¿Cómo te tocó la puerta? Te estaba buscando, no te veía. No. ¡No! Ábreme la puerta. No, por acá abajo. ¿Eso ya? ¿Estás listo? Acá. No entiendes tú. Mira, conseguí un encendedor. ¿Ahí dónde está? ¿Acá? ¿Acá? De verdad es que te falta la pista. Estamos en la veintiuno. Espérame. Que no agarré dinero. No agarré dinero. Te escuché. Estamos en la veintiuno. Me caí en el cajón. Uy, estoy corriendo muy lento. Veinticuatro. ¿Te puedo ver las luces? ¿Entró? Sí. No agarré. No agarré. Cruces, no agarré dinero. ¿Te moríte? No. No. Sí. No agarré.